hola qué tal cracks aquí estamos un día más esto es mundo maldini llega la primavera de la sangre altera y aquí estábamos para hablar de fútbol como siempre en este coche y el fútbol sobre la marcha se reía adri nuestro cámara que iba como siempre con su cámara porque estaba yo tarareando a madonna y me encanta madonna y decía cómo puede en el coche con contigo y tarareando madonna porque si me gusta madonna quieres que te diga me gusta madonna es lo que hay en fin pero me gusta más el fútbol que madonna entonces vamos a hablar de fútbol casi mejor que de madonna y yo creo que apetece mucho hablar en este en este momento reflexivo ya sabéis como siempre las manos al volante y velocidad la justa siempre controlando todo por supuesto de lo que puede hacer el real madrid para el futuro porque se empieza a hablar ya de fichajes y es que es lógico la temporada del madrid ha terminado realmente el madrid yo creo que ha resuelto muy bien de la mejor forma posible realmente me parece a mí el tema del entrenador con la vuelta de zinedine zidane que desde luego desde el punto de vista de un aplacador de problemas es evidente está en el recuerdo las tres champions consecutivas y la sensación de que ciudad en el vestuario lo tiene muy controlado en el sentido de que es es tan tan grande es un misticismo como futbolista y como técnico también por ganar tres champions que realmente ese problema creo que el madrid lo ha superado de una forma fantástica creo que ha sido un acierto por lo menos en este momento luego ya veremos qué pasa en el futuro porque eso eso no se puede saber si irá bien o irá mal con los resultados pero desde luego a la hora de resolver el problema ha sido ideal pero el problema es otro el problema es la plantilla y el problema es que se empieza a hablar mucho de fichajes y de jugadores os quiero hablar de dos porque se está hablando de mbappé también pero de mbappé ya hablaremos un día evidentemente mbappé más allá de lo que cueste sería un fichajazo para el real madrid para cualquier equipo no cabe ninguna duda pero tengo algunas dudas más en hasard y en pogba quiero hablaros de pogba y de hasard y lo primero que quiero decir suenan los dos para el real madrid como bien sabéis son dos fenomenales futbolistas muy distintos y ahí va yo lo primero son muy distintos ya el hecho de plantearte si fichar a hasard oa mbappé es un poquito extraño porque porque otra cosa es que fichan a los dos y fichan los dos pliego velas y por supuesto perfecto porque porque entonces sí que podrá suplir dos posiciones pero si te está planteando fichar uno u otro es un poco extraño da una sensación de que no hay un de que no hay realmente una un parámetro al que seguir o sea es como si yo me voy a esos jugadores muy distintos ahora los analizamos es como si me voy a comprar porque tengo un problema que se me ha estropeado la lavadora y me voy a me voy a una gran superficie un gran supermercado y me acabo trayendo un piano entonces dice problema si se me ha estropeado la lavadora y yo voy a mi casa y me dice mujer pero qué haces si necesitamos un lavador y te has traído un piano digo no pero es que el piano es que este piano lo pones aquí queda muy bonito aquí al lado de la tele mira qué bonito dice sí 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 eso es verdad pero es que es que seguimos sin lavadora es que necesitamos una lavadora entonces te has tenido un piano entonces es que se parecen realmente muy poquito futbolísticamente entonces yo creo que si es uno u otro me parece bastante extraño francamente insisto otra cosa es que que fiche los dos entonces yo le digo a mi mujer sí cariño sí sí el piano queda muy bien pero vente conmigo que además se compre una lavadora entonces perfecto entonces está perfecto ahí no hay nada que decir poca a mí no estoy nada de acuerdo con los que piensan que probar no es un jugador técnico es más es muy técnico poca a ver si le coge si le comparas con con isco hablando jugadores del madrid o con asensio pues seguramente no tiene esa técnica tan depurada o con modric pero digamos que poca representa un poquito lo que es el futbolista de la evolución del fútbol realmente está representada en poca es un jugador físicamente muy potente con bastante envergadura un jugador muy dinámico muy de vuelta y pero es un jugador técnico o sea poca es que le ves jugar y da la sensación de que es mucho más tronco de lo que realmente es y no es así sea poca yo le he visto hacer controles le he visto pegarle muy en la plata con las dos piernas hace poco por ejemplo ese pase que le metió a griezmann en el partido contra moldavia lo demuestra es un jugador que tiene una técnica bastante importante o sea que no es verdad que poca no es un jugador muy técnico lo que sí que es verdad es que no es un jugador para jugar claramente en una posición como puede ser la de la de isco o la de asensio o la de hasard del que vamos a hablar ahora pues vas para jugar de interior pues va tiene un problema que es que necesita llegar es un jugador de ida y vuelta no puede estar él necesita llegar permanentemente a la zona de peligro y no puede estar anclado en el mediocampo por eso cuando a poco se le ha colocado yo recuerdo un partido que solamente os acordáis de un francia españa que gana españa-01 en parís con un gol de pedro clasificación para un mundial ese partido españa lo gana y lo gana bien y por bajo en un doble pivote muy retrasado y acaba expulsado porque él lo que no se puede hacer a poco es anclar en la posición la posición de poca la mejor posición para poder jugar 4-3-3 y el de interior que es la posición que es el esquema del real madrid el más habitual digamos 4-3-3 es decir casemiro cross modric tres en el mediocampo y tres arriba pero que ahí voy yo es un jugador tan distinto a cross y tan distinto a modric que el madrid tendría que jugar a otra cosa aun cambiando aun manteniendo el dibujo tendría que jugar a otra cosa es decir fichamos a pogba vale pues que sepas que tenemos que jugar otra cosa tenemos que jugar seguramente como ha hecho mucho el maestro es prácticamente con doble pivote y pongamos más arriba totalmente desconectado de lo que es esa función defensiva y ahí pues puede funcionar bastante bien porque poca necesita llegar y sobre todo necesita tener libertad para jugar más cerca del área y no anclar en el mediocampo ahí es el mejor por va y precisamente por eso desde que se ha marchado mauriño poca se ha liberado mucho más en el manchester united y poco ha liberado es un futbolista descomunal yo no me meten en el precio de lo que vale porque eso yo siempre pienso que los jugadores cuestan lo que están dispuestos a pagar por ellos eso es así eso es una realidad y vuelvo a decir lo mismo hay jugadores que cuestan mucho y salen muy baratos como por ejemplo cristiano ronaldo del real madrid sin ir más lejos jugadores que cuestan mucho que cuestan más baratos y salen muy caros como kaká por ejemplo ya que estamos hablando del real madrid o sea eso no tiene nada que ver yo creo que si por va llega al real madrid llega para jugar a otra cosa el equipo tiene que cambiar bastante la filosofía del juego no es un jugador que tenga la capacidad para distribuir la pelota que tienen cross por supuesto ni que tiene modric es otra cosa totalmente distinta igual que es una cosa totalmente distinta a jazar o sea jazar es necesario casar en el real madrid jazar estaría bien en el real madrid por supuesto que estaría bien jazar es un jugador de un talento tremendo pero el madrid ya tiene a isco que creo que se necesita recuperar como os comenté por aquí tiene asensio que se le necesita recuperar creo que ceballos va a ser el creo que para mí acabará siendo un fenomenal interior porque además lo entiende luis enrique así le ponen la selección con lógica y de hecho ha jugado muy bien de interior en el madrid cuando cuando le daban un poquito de continuidad con lo cual mayor militar un jugador necesita jugar para jugar en tres cuartos de campo y ese futbolista puede ser jazar por supuesto que puede ser jazar un jugador que entusiasma a zidán que ciudad ya le quiso en su día atraer cuando ciudad no estaba ni entrenando si quiere el castilla ya comentaba que sería el jugador ideal para el real madrid porque espera que técnicamente fantástico es verdad que es un poco irregular un poco ha habido etapas de su carrera que ha sido bastante irregular parece que está mejorando un poquito no está haciendo su mejor temporada hay que decirlo de jazar está bien está haciendo buenos partidos es cierto partidos muy buenos deja grandes detalles está haciendo una temporada que está bien pero no es su mejor temporada desde el punto de vista de las cifras de jazar ni mucho menos y y yo creo que lógicamente para para el real madrid funcionaría muy bien pero taparía otros jugadores importante no es si se va a marchar isco yo creo que sería un error que se marchara isco sinceramente un jugador que necesita el ramadrid recuperar es decir si me dices hay que fichar uno de los dos entre poca y jazar a mí me gusta más para para el estilo del real madrid actual me gusta más jazar creo que jazar casa mucho más con el estilo del real madrid pero también pensando que probablemente haya jugadores que se pueden ir marchando bastante pronto como puede ser modric o como puede ser incluso cross sobre todo modric pues jugando a otra cosa pues va estaría bien lo que yo digo es que no tiene mucho sentido decir si fichas a los dos perfectos pero si tienes que elegir entre uno u otro es que realmente el criterio no parece demasiado claro eso es lo que os quería contar de poca y de jazar de jugadores que suenan desde hace mucho tiempo para el real madrid y dos jugadores fantásticos por cierto lo mejor que tiene hasard lo que más me gusta dentro de todo lo que tiene es cuando arranca cuando es decir eso hace mucho en el league también cuando él recibe de espaldas se gira y arranca jugar con un tren inferior tremendo y con mucha calidad para para conducir y para regatear en carrera eso digamos que ante ante equipos que llevan casi me meto una prohibida pero no lo he hecho al final veis que no como equipos que para equipos como el real madrid que lleva la iniciativa es un jugador fantástico en ese sentido puede jugar de interior aunque creo que tiene que jugar más arriba puede jugar incluso de falso 9 como lo hemos visto pero desde luego su posición clara es con cierta libertad por detrás de un delantero y otro detalle más para terminar hasard cuando empieza a jugar todavía mejor en el chelsea es cuando el chelsea pasa a jugar con tres centrales porque porque él empezó jugando bastante pegado a la banda izquierda que no es su posición para jugar con tres centrales tienes a los carreros mucho más arriba lógicamente y hasard se escoró mucho más por dentro y el hasard de cuando empieza a jugar con tres centrales el chelsea es el hasard que explota realmente con mucha más continuidad así que nada esta es una semana sin liga pero tenemos partidos internacionales apasionantes y luego ya la semana que viene seguiremos hablando muchas más cosas de fútbol porque dentro de poco tenemos la vuelta ya la champions el regreso de la champions en los cuartos de final queda un poquito todavía así que la semana que viene analizamos un montón de cosas más esto os quería contar de Pogba y Hazard y del Real Madrid en general y por cierto otro detalle ahora sí que termino también se habla de Pogba para el Barça yo sinceramente no entiendo que el Barça quiera Pogba o sea no entiendo que un equipo que esté armando un fútbol en el estilo tradicional que haya fichado a De Jong y que haya fichado a Artur precisamente para mantener ese estilo quiera Pogba no lo termino de entender vamos a ver quiera Pogba está dispuesto a gastar un dineral por Pogba otra cosa es que quieras un jugador de ese tipo como puede ser por ejemplo pues Vidal que es otro nivel ahora mismo pero Vidal es un jugador que te puede dar algo similar no trabajo llegada a todo eso sí pero gastarse una auténtica barbaridad por Pogba convertir a Pogba en uno de los traspasos más caros de la historia del fútbol por parte del Barça para lo que está proponiendo el Barça y el estilo que quiere el Barça con los fichajes que ha hecho a mí me cuesta me cuesta entenderlo pero esto es fútbol y nunca se sabe igual funciona muy bien gracias por estar ahí esto es Mundo Maldini críticas sugerencias que pensáis de qué queréis que hable yo sigo aquí conduciendo con el Gran Adri un abrazo chao hasta luego chao chao